BABY MUCHAS VECES HE PENSADO EN DROBARTE PASAR A BACATE ME GUANTO LA GANA PERO YA QUIERO DATE YO TE CRUSTADO EN DROBARTE BABY MUCHAS VECES HE PENSADO EN DROBARTE PASAR A BACATE LA CAMA MONTARTE ME AGUANTO LA GANA PERO YA QUIERO DATE YO TE CRUSTADO EN DROBARTE ME LO QUITASTE VALLA QUE ME ESPERIAS DATE QUE ME VISTE MOLENÍN DE LA HORA MARIBEY LA PERRA MOLA EN EL BAÑO DEL LATICO O EN LA BOPA EN EL BAÑO DEL LATICO O EN LA BOPA EL MUNDO AQUÍ ESTAMOS CINGANDO BOTANDO A HUMO PORQUE ESTAMOS CAPEANDO SIEMPRE EN PINTO PORQUE ESTAMOS HOSEANDO EN EL CUANDO AQUÍ ESTAMOS ACARICANDO SIEMPRE EN PINTO PORQUE ESTAMOS OSEANDO EN EL PUNTO AQUÍ ESTAMOS CINGANDO AQUÍ ESTAMOS CINGANDO ESTAMOS CINGANDO ELA ESTÁ CLARA QUE EL MENOR ESTÁ ATRACANDO POR UN MALOCARITO QUE LO ESTÁ DECOMPUTANDO ELLA ES SEÑORITO Y LE ENTREGA LA POBOLA A UN TALJETERO QUE FRINA EN UNA PASOLA MI PAPA FRINA POR PUERTO RICO EN YOLA Llegó a la peli y se casó con una chola, soy de barrio pero soy un tocaliente, me escribí a rote de cuero, soy delincuente, el viejo papa le cortaban los dientes, se sentaba en el frente a verse como demente, boletín de la hora, Maribel y la perra bola, boletín de la hora, te pasa y te doy con tu bobola, boletín de la hora, Maribel y la perra bola, boletín de la hora, te pasa y te doy con tu bobola, Pulbor, 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 Pulbor ...